¡Muchas gracias, chicas, por favor! ¡Aquí, por favor, Sergio! ¡Chica! Sergio, buenas noches. Sergio, buenas noches. Gracias. Sergio, buenas noches. Oye, ¿a disfrutar del espectáculo de pitingo? Sí, claro. Oye, Real Madrid imparable. ¿Cómo se llama? ¿De nombre? Gonzalo. Ya está cerrando la puerta. Hola, buenas noches. ¿A disfrutar del pitingo? Sí, nunca lo vi, así que bueno. ¿Nunca lo has visto? No, vamos a ver. Oye, el Real Madrid imparable. Sí, contento, la verdad. Aquí hemos visto un compañero tuyo, Sergio, que también lo voy a ver. ¿Sí? ¿Santro? Bueno, a ver si lo veo adentro ahora. Oye, ¿has traído a tu chica a ver el espectáculo? No tengo todavía. Venga, gracias.